Ok, ese talón ni vida tiene, mira, mira, ok, se va a meter ahí, ok, perfecto, perfecto, voy para allá, voy para allá, lo voy a matar, wey, lo voy a matar, lo voy a matar, no mames, es mi momento de volver, wey, es mi momento de volver, cabrón. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, wey, ah, que...